¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal un día más y bienvenidos a un nuevo juego de terror completo Terror gratuito en Steam Está el juego, ¿vale? Caciculus es un personaje que se adentrará en una simulación de caminar en una simulación con un ambiente increíble se mete en unas cuevas y ahí van a pasar sucesos extraños sonidos crujidos pisadas bueno, va a haber de todo el poneros los cascos ya sabéis que el audio en este tipo de juegos influye mucho si queremos disfrutarlo bien vamos con el vídeo no tengo ni idea de qué va la historia así que vamos a descubrirla todos juntos podéis pegarle ese pedazo de like al final del juego si os ha adoptado más que nada para apoyarme a mí casi crujidos hola vale hay dos coches vale, ¿y eso? no sé por qué hay dos coches se ha olvidado algo por ahí, ¿eh? uh, la música, ¿no? qué mal rollo ¿qué le pasa a la música? hostias ¿es un perro, un perro, tú, o un lobo vale, ahí hay una cabaña el lobo va para acá, ¿eh? hola vaya pedazo de árboles bueno, como molan estos sillos guapísimo vale, no he leído lobo, espero que os haya dado tiempo a leerlo no hay electricidad no hay electricidad llave del generador ¿qué es esto? vale, ¿y esta nieve aquí? vale, no hay luz vamos a tener que salir fuera no se puede leer la nota lo que no entiendo es por qué hay dos coches se enciende entiendo que ahora sí que voy a poder leer la nota hermano, intenté llamar y te envié un mensaje de texto pero no obtuve respuesta no queremos retrasarnos así que partiremos a las dos ah, vale, él ha venido a quedar con el hermano para entrar a las cuevas, ¿no? como estaba previsto entraremos a las dos como estaba previsto cuando leas esta carta llámame y concertaremos un encuentro en la cueva ostras vale, 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 vale ok ¿qué es esto? un mazo vale, puedo asignarlo aquí al 3 vale me puede servir Drácula vive en Transylvania, ¿no? George Hamilton George Hamilton y Drácula vive en Transylvania ah, pero esto es como un documental ya no le hace ni caso nadie parece que es que ha entrado a alguna clase de bar de algún pueblo de Transylvania ese es un actor de verdad, ¿eh? ese es real me suena a mí muchísimo ese actor como ha dicho antes, creo que se llama George Hamilton o algo así si, está si conocen a Drácula, ¿no? sí, efectivamente, gente he visto esto que está en YouTube la película completa creo que es como un documental que lo hace este tío y hablan también del libro de Bran Stoker de Drácula y todo eso que para mí es una de las mejores películas Drácula de Bran Stoker que por cierto sale un jovencísimo Keanu Reeves por si no lo sabía vale, podemos irnos de aquí porque el tío el desarrollador ha puesto la película completa ¿vale? mechero ya lo tenemos todo 3 de 3 combinar combinar con qué el desarrollador se ve que ha puesto la película completa es como un documental que hace ese hombre y tal igual no sé si luego al final es tipo documental película no lo sé a la linterna vale allí vemos como una cueva creo vaya pedazo de árboles vale vale me dice que debería de esperar en la cabaña hasta mañana o sea quiere esperar a que se haga de día ok pues vamos para allá le he precipitado yo creía que había que entrar ya digo yo si el hermano está ahí adentro en fin se ha oído una pisada por ahí ¿no? ¿no veis la peli... la película sigue a su roya está bien, está bien a dormir ya se ve bastante bien imagino que nuevo objetivo objetivo actualizado ¿no? ya no me dejaban entrar está bastante bien ¿eh? chiquito vamos mira hay un hay un ciervo ahí arriba todo bueno me imagino pues los sonidos los sonidos normales ¿no? de un boke hasta ahí bien ¿no? nada no encienda la linterna otro vale gracias hombre muy oscuro muy oscuro ¿no? oscurito se ve esto bastante ¿sabes lo que te digo? que voy a sacar al mazo a ver gracias ojito que si le meto con alguien en el... a alguien con el mazo lo dejo listo ¿sabes lo que te digo? Vaya, con la física ¿Qué es esto? Una fotografía de... Yo solo veo cueva No sé si alguien de vosotros Verá ahí algo más Bajar ¿Qué es eso? ¿Eso es como que alguien acaba de picar? ¿Con otro martillo? Vale, por aquí Para acá hay otra foto ahí, sí Vale, pero... ¿Quién coño hace eso? ¿Y esas fotos quién las hace? No sé lo que acaba de pasar No sé qué acaba de pasar Pero desde luego ha pasado algo Ok, ya está pasando algo así ¡Sí! Ostras Que mal rollo Oh, no Hello? Please Escuché voces, podría haber sido Olia. Se ve que el hermano o la hermana se llama Olia. Aquí al agua no puedo pasar. Mejor. ¿Qué es eso? Vale, vamos a tener... Vale. Y esto lo vamos a poner en el 2. Pero, ¿y entonces la puñetera linterna para qué? Para nada. Amigo, vamos a tener que quemar raíces. Otra mecánica más. ¿Qué pasa? Dice, debe haber un camino para cruzar. Agarrar. No lo entiendo. ¿Será que la pongo aquí y me subo encima? No lo entiendo. No lo entiendo. No lo pillo bien. Bueno. A ver, entiendo que... Es como que lo pongo aquí, ¿no? ¿O qué? Pero yo no puedo saltar. Pero yo no puedo saltar. No lo entiendo. A ver si es que la tenemos que lanzar. Pero va a llegar allá arriba. Vamos. 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 Es que claro, como se iluminaba la roca, yo digo, pues habrá que darle con el mazo, ¿no? Como a todo lo demás. Vamos. 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 Ahora que pasa que no... No se puede encender, tío. Ya está. Vale, vamos a poner el mazo mientras. Entra. Se me ha vuelto a cerrar, tío. ¿Qué pasa? ¿Que no lo cogen? Dios. Dios. Allá vamos por fin. Será mejor que esto no se vuelva a apagar. Nuevamente. Oh, oh. Pero... Finalmente llegamos a la cabaña después de un largo y agotado viaje. Steven y Olie tomaron unas cervezas y escucharon algo de música. mientras nos sentábamos alrededor de la chimenea no quería beber mucho porque la idea de tener resaca durante una expedición de espeleología era lo último que hubiera deseado lógicamente el viaje a las cuevas de overón había comenzado nos resultó mucho más difícil de lo que pensábamos al principio olía había perdido el equilibrio varias veces y steve se estaba cansando nos detuvimos un momento para recuperar el aliento parecía como si nos estuviera no estuviéramos solos mientras viajábamos por el sistema de cuevas escuché algunos ruidos muy extraños incluso estaba seguro de haber visto algo a lo lejos moviéndose entre las rocas los demás los demás pensábamos pensaron que estaba imaginando cosas que no estaba ahí espero que tengan razón por qué han dejado caer todo el equipo pues eso digo ya no no la puedo encender tío esto ya es inservible vale pues seguimos para adelante no tiene buena pinta vale pues vale pues Recentes Dios bendito. Dios, una araña, que asco. Las patas y los pelos. Tengo que encontrar a Oli y sus amigos y salir de estas cuevas. Espero que el mazo sirva de algo, sinceramente. Oh my god, me estoy yendo al contrario, creo. Pero quiero saber qué hay por aquí. No me va a gustar. Vale, no hay nada. El móvil. ¿Eh? ¿Quién ha hecho eso? Uf, alguien tiene un mazo también, igual que yo. Yo. ¡Shh! ¡No me jodas, Antonio! ¡Eh! ¡No sé, no puedo encontrarlos! ¡Leyton, detrás de ti! ¡Miradlo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Buenas! ¡Putas arañas, tío! ¡Putas arañas! ¡Qué asco! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Tengo que irme por ahí! ¡Me estás vacilando! ¡Ay, Dios! ¡No me digas que debajo del agua también hay araña! ¡Vamos! Es que esto ya lo podía haber hecho él mismo también. Ha tenido que venir la araña a tirarlo al agua. A ver, tiene que hacer frío en el agua también, ¿eh? ¡Uh! 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 ¡Eh! 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 ¡Esta pared, eh! ¡¿Qué es esto?! ¡Ah! ¡Eh! 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 Ok. ¿Y quién grababa? ¿Y quién grababa? Uy, 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 le sigue la araña a tu. Vale. Stop. ¿Qué cojones? ¿Qué cosa más desagradable? Ay, no, tío. Dios, lo huevo de la araña. Oh, Dios. Se lo han comido. Ay, Dios. Anda, que donde me he metido yo también. Ay, Dios. Pero es que por ahí puede meterse la araña. Uy. No me gustan las arañas. Se nota, ¿no? No me gustan nada. Odio las putas arañas. Me dan asco con esos pelos y esas patas. Oye. No me gustan las ruedas. ¿y cómo se yo? ¿hola? ¿cómo, cómo, cómo? no, no entiendo me da que no ¿y esto qué es? ¡Fuela, fúela! ¡Fuela! ¡Fuela! ¿De la calle? Dios santo bendito La mamá No me jodas No sé, está claro que me voy a caer Macho, te sabes lo que tienes detrás, ¿no? Está tardando ¿Qué es eso? Ah, otro muerto Venga huevos de araña Venga huevos de araña Mira Está todo lleno Olly, Olly Olly, está ya quemada la cabeza Tiene pinta Hombre, tú me dirás Tú me dirás Ahí la cabeza metida Olly, es yo Patrick ¿Puedes oírme? Está vivo Es bueno ver a ti también Venga, nos quedamos ahora Vamos a salir de esta cava Qué gusto me da verte Vámonos Salgamos de esta cueva No 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. casiculus espero que os haya gustado y podéis pegarle ese pedazo de like y suscribirse al canal para más contenido de todos los estilos a ver qué pasa al final gracias a Helen de Addystiff me pidieron que trajera del mismo desarrollador que hace poco subí education vale en un colegio le gustó y me dijeron oye a ver si traen más de este desarrollador pues este este creo que es del mismo desarrollador tendría que mirarlo no me hagáis mucho caso ahora mismo que a lo mejor si se me ha volado la cabeza lo que sí tengo que decir que el del desarrollador de educación seguro eso seguro tengo dos juegos más preparados que los subiré son como working simulation es que como este también es simulador de caminar me he confundido y tendría que mirarlo pero no lo sé vale lo que sí sé gente es que este juego está en steam gratuito y os lo podéis pillar está muy guapo un poquito más de media hora de juego está mucho lo dicho gente nos vemos por aquí un saludo hasta luego